Cuarto partido, ¿qué se siente jugar de local ante tanta gente que todo el tiempo la está alentando? Bueno, es la primera vez que jugamos con tanto público a nuestro favor. Siempre hemos viajado, hemos tenido al público en contra. Y no tienes idea de la emoción que se siente ver a tus familiares, a tus amigos, gritándote, alentándote, tratando de levantarte. Es una emoción que nos embarga y nos ayuda a sacar fuerzas para salir adelante y seguir aprendiendo. En lo personal, ¿cómo te sentiste vos durante este torneo? Mañana van a definir el séptimo puesto con Canadá. En lo personal, ¿cómo te viste vos jugando contra equipos capaces superiores que estaban en los papeles? Y como equipo también, si esto los ayuda para evolucionar. Bueno, la verdad es una oportunidad que no se da así nada más. Yo doy todo por mi equipo. Este es un juego colectivo. Acá nadie tiene que resaltar, ¿no? El granito de arena que cada uno pone hace que terminemos en una gran jugada. Nos ayuda a unirnos. Estamos muy felices, en verdad. Estamos dejando todo en la cancha. Estamos sudando la camiseta. Y bueno, vamos a salir mañana con todo, a representar a nuestro Perú y a seguir aprendiendo, a seguir adelante y a mejorar porque esto no se queda acá. ¿Qué es lo que lo caracteriza a este equipo? Garra. Garra, valentía para pararnos ahí con lo que tenemos. Para aguantar tanto golpe. Levantarnos y aprender nuestros errores. Aprender y que todo... Esa va a ser la frase, en verdad. Aprender, seguir adelante, seguir mejorando. Es una excelente oportunidad para que se conozca nuestro deporte, para que se fomente la competitividad y así nosotros tengamos un mayor nivel. Y poco a poco vamos a llegar y vamos a lograr mejores cosas. ¿Cómo es el Humble en Perú para la gente que no lo conoce? Bueno, también es amateur, pero es muy poco promovido. O sea, no es conocido. Recién en los colegios, si no me equivoco, recién están entrando en la malla curricular en cuanto a la educación física, que lo están empezando a enseñar. Se está difundiendo por provincia. De hecho, somos un equipo que tenemos de todas partes. Yo soy de Exapampa. Tenemos gente de Quito, de Huancayo, de Huacho. O sea, muy diverso. Y está bien, o sea, se tiene que fomentar el deporte en todas las provincias, sobre todo acá también. Y bueno, sí. Un gran saludo a todos. En verdad, muchas gracias por apoyarnos. Estamos inmensamente agradecidas. Vamos a seguir dándole duro y vamos a salir adelante con esto.